Por una señora que estaba vomitando y él ahí iba a ayudar, él nada más viven drogados y salió y le dijo al hijo mío, vengo ahora y el hijo mío se quedó, el hijo mío nunca pensó que iba a venir con una pistola y le entró a tío, yo lo que quiero es justicia ¿Cómo se llama tu hijo? Leosvaldo García ¿Cuánto dispara? Dos Yo bajé normalmente yo bajé normalmente, yo veo a la típica discutir, o sea, vomitando yo le digo, mamá, ¿quiere que te ayude? y la típica me dice, dice, no, está bien, fu y yo veo que ella y mi mito se caen, yo voy a defender, o sea, a pararla ahí sale una del carro, sale otra, una amiga de ella que andaba con ella y yo voy y le digo, mi amor, ¿quiere que te ayude? y me dice, no, 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 no entonces salió otro, un tipo y me dice, no, ¿qué es lo que pasa? y yo, no, yo estoy tratando de ayudarla normalmente como si fuera un familiar mío que ande por ahí y esté malo, porque ella no es de ahí, yo sí soy de aquí ¿Pero tú la conoces? No, yo no la conozco, simplemente la vi a ella tres porque por ahí los que andan, ya es de piperito y de esto entonces yo no uso vicio ni nada entonces ahí mi mito llegó, estábamos me dice, no, dale banda ahí yo digo, yo no, porque está todo frío yo estoy, y lo que viene y me repugna y estábamos